Se agregan dos escuelas más en este regreso a clases, serán 24 planteles en donde este próximo lunes se iniciará el ciclo escolar de manera presencial, así lo informó el coordinador regional de programas educativos, Félix Alejandro Rodríguez, quien mencionó que bueno, pues es necesario que las personas estén muy al pendiente de cuáles son las escuelas que van a regresar, porque van a ser alrededor de 24 planteles y no los 64 que se habían dicho en un inicio y estos son, bueno, pues 10 escuelas de aquí de Monclova que más adelante le vamos a dar a conocer, vamos a decirle cuáles son estas escuelas, entre ellas, bueno, pues está la Ignacio Zaragoza y también algunos jardines de niños, está la escuela Salvador Novo, está la escuela Sarita Músquiz, la Club de Leones, está también la secundaria número uno, está la escuela Chemizal, que son algunas de las escuelas que están a punto de regresar este próximo lunes, compañero. Así es, Yesenia, y bueno, también cabe recalcar que poco a poco se van a ir integrando más planteles educativos hasta pues lograr pues prácticamente el total de las escuelas que son de aquí de la región centro, esto obviamente conforme se vaya presentando la situación del COVID-19, si no hay estos casos que se vayan presentando más casos, bueno, pues las autoridades educativas van a seguir con este mismo plan piloto, de lo contrario, pues obviamente ya tendrían que tomar otras medidas, Yesenia. Así es, pero vamos a escuchar el reporte. La capacitación al sector educativo para este retorno seguro a clases con la capacitación de los protocolos que habrán de seguir padres de familia y maestros. Recientemente acabamos de concluir la capacitación o que nos hace el sector salud a los padres de familia, se van a hacer la capacitación al sector docente por parte del sector salud en cinco sedes, en este caso es este salón de la sección 38, el salón de la sección quinta, la biblioteca de la Escuela Universidad Politécnica Moncloa Frontera, tenemos también la sala de seminarios y la Universidad Tecnológica de la región centro, son cinco sedes, entonces vamos a esperar a que lleguen los maestros para empezar esta capacitación y nosotros pues hacer el recorrido de todas las sedes, en este caso Parra nos va a apoyar para ir a las diferentes sedes también y como sector salud y nosotros como Secretaría de Educación para ver si hay algún planteamiento por parte de los maestros que el lunes 23 arranquen las 25 escuelas pilotos que están designadas, pero también el próximo 30 de agosto arrancamos con un promedio de 24 escuelas que son nuevas, que se incorporan a este plan de regreso a clases y bueno pues veremos también si hay modificaciones en el aumento de planteles educativos, los ponemos en condiciones para que regresen a clases y después se va a realizar. Yo creo que lo más importante de toda esta jornada de capacitación que nos está realizando el sector salud es una sola actividad, la coordinación de padres y maestros para favorecer la estancia y presencia y enseñanza de los alumnos. Primero me hubo dicho que eran 23, ¿verdad? Porque no teníamos contemplado o habíamos quitado la Ignacio Zaragoza de Castaños, el jardín de niños. Bueno pues ya me dieron indicaciones por parte de la estructura educativa que también se incorpora a partir del lunes porque ya era escuela piloto.